De Tarija, Bolivia, Turujo, Suga De Tarija, Bolivia, Turujo, Suga Al creer en ti, me enamore de ti perdidamente Creí contar el amor, pero no fue así Hoy te vas con el, en este mundo todo se apaga Hoy yo sufro, pero mañana te olvidaré Y seguimos con más Suga Suga Me abandonaste A lo mejor duele tu traición Rompe los pilares Que tonto fui al confiar en ti En tus mentiras y palabras Que idiota fui al creer en ti Me enamore de ti perdidamente Creí contar el amor, pero no fue así Hoy te vas con el, en este mundo todo se apaga Hoy yo sufro, pero mañana te olvidaré Me enamoraste Tan solo jugaste Tan solo jugaste Me abandonaste Ay como duele tu traición Me enamoraste Tan solo jugaste Me abandonaste Ay como duele tu traición Ay como duele tu traición